De la misma forma que expliqué cuáles son los parámetros que se pueden modificar para el tipo de válvula monoestable de ese tipo de actuador, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros tocamos el cilindro, fíjate que tiene lo que yo te expliqué, los nombres, las diferentes funciones, los finales de carrera y todo lo demás. En este caso, si nosotros colocamos la parte biestable, vamos a tener que asignarle inefectiblemente lo que es un nombre para la posición de esta válvula, o sea, para este punto. Y lo mismo para esta parte, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros colocamos el nombre K0 en la electroválvula y K1 en esta válvula, tenemos que asignarle los mismos nombres. Si nosotros lo colocamos, por ejemplo, el nombre K2 y le damos play, fíjate que no va a funcionar, pero sí va a funcionar esto. Fíjate que acá se acciona, yo lo mantengo, se acciona. Pero bueno, no se va a accionar este cilindro, o mejor dicho, no se va a expandir este vástago, porque lo que hace esta parte de la electroválvula es contraer al estado natural el cilindro. Si nosotros hacemos la misma operación, pero le cambiamos el nombre, esto lo dejamos como está, K0, lo colocamos K2 a la contracción. Fíjate que esto te dice expandir y esto te dice contraer, es diferente. Le damos play y fíjate que solamente vamos a poder controlar la expansión del vástago y no la contracción. Una vez que llegue a este estado, no podemos manipularlo, no podemos cambiarlo, porque le asignamos otro nombre. Por ende, si yo sigo tocando esto, se va a conmutar la electroválvula, pero no va a poder hacer absolutamente nada. Sería diferente si yo agarro y colocase que fuese tres medios monostables. Eso podría ser, pero estamos trabajando con Vestable, acuérdate. Por ende, cambia. Bueno, le dejamos el estado que tenía anteriormente, K1. Acuérdate que esto varía, vos le podés asignar el nombre que vos quieras. En este caso yo le asigné K0. Podés asignarle L, lo que fuese. Pero para bobinas, para que L se asignan los K. Nosotros queremos modificarle lo que sería el tipo de velocidad. Vamos a agregarle un 5%. Se va a ver mucho más lento. Y si le damos Play, lo sancionamos, llega a un punto, sensa, y con el otro botón le damos para que se contraiga. Ahora, ¿cómo funciona la válvula estranguladora? Porque seguro habrás visto muchas veces esta partecita donde dice válvula estranguladora, pero no sabes qué es. Bueno, cuando nosotros tenemos presurizada la cámara, fíjate, nosotros le damos Play a esto, conmuta lo que es la posición de esta válvula y nos deja pasar el aire por este punto, por este circuito, por este tubo. Eso es entendible. Cuando nosotros tocamos el botón para que regrese, va a cambiar automáticamente la posición de la válvula. Y fíjate la flecha. La flecha te indica una salida. Va a salir justamente por este triángulo que se llama silenciador. Silenciador porque si nosotros no obtendríamos un silenciador en la punta, el ruido de la presión que se crea en la salida de esta válvula es extremadamente aturdidora. Entonces, con el silenciador, justamente, lo que haces es reducir el sonido. Y bueno, vas controlando la salida también, justamente por esta válvula. Cuando regresa el aire, regresa el aire, porque tiene que regresar por un punto. Bueno, el aire va a regresar por este punto. No va a salir por este punto, va a salir por este punto. Y cuando regresa, por este tubo de acá, fíjate que no va a poder pasar el aire por este punto. ¿Por qué no va a poder pasar el aire por este punto? Porque vos tenés un triángulo, vos tenés como una V hacia arriba y tenés una bolita. Una bolita de metal, de plástico, de lo que sea. Y el aire no va a poder pasar por ahí. Justamente porque está haciendo tope en esta entrada. Entonces, como no puede pasar el aire por acá, va a tener que pasar por este punto que está acá. Y vos fíjate, este punto que está acá tiene como una estrangulación. Tiene como una almohadilla. Bueno, eso quiere decir que la estrangulación es variable. Que la sección de esa manguera, la sección de ese tubo, va a ser mucho menor cuando vos la apretás. Y si vos tenés una sección mucho menor, vas a poder contraer y vas a poder controlar lo que sería el regreso, en este caso, del bastón. Entonces, estás estrangulando esta salida. Pasa por acá, sigue pasando el aire. Y por acá, como por ahí está más estrangulada, va a tener que pasar indefectiblemente por este lado. Porque tenés un camino mucho más fácil para que pase el aire. Y va a tener que pasar por acá y regresa para esta posición y sale de esta válvula. Entonces, eso es el circuito. Eso es el circuito del aire, de la salida del aire de esta cámara que ya estaba presurizada. Porque se hizo al comienzo de la salida de este bastón.